¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien El día de hoy les traigo un vídeo súper cool, como siempre Y es que como vieron en el título les voy a hablar sobre el origen del tiempo muerto No olviden darle like a este vídeo, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo vídeo Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen Tampoco olviden que les voy a dejar mis redes sociales a lo largo de este vídeo Para que vayan y me den amor durante toda, pero 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 toda la semana También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales Y ya las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este vídeo Existe una hora exacta en la madrugada en la que se dice que es la hora del tiempo muerto o la hora del diablo Y esa hora es justamente a las 3 y 33 de la madrugada Existen datos concretos y registrados de muchísimos, pero muchísimos fenómenos paranormales entre las 3 y 33 y las 4 de la madrugada Alrededor del mundo millones de personas afirman haber tenido una experiencia paranormal a las 3 de la mañana A esa hora de la madrugada se despiertan sin razón aparente y dicen haber tenido una parálisis del sueño O también llamada cuando se te sube un muerto Para muchos expertos las 3 y 33 AM tiene un significado satánico Ya que es la mitad del 666, el famoso número de la bestia Se cree que en este momento el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos está en contacto Permitiendo que los demonios y los espíritus puedan cruzar al mundo de nosotros con más facilidad Y se puedan comunicar con nosotros muchísimo más fácil Según varias investigaciones ocurren muchísimas, pero muchísimas muertes entre las 3 y las 5 de la madrugada Justamente entre esas horas las personas que tienen una enfermedad terminal y las que son muy ancianas Tienen mayor posibilidad de pasar al otro lado Esto ocurre porque el cuerpo se debilita energéticamente Los investigadores paranormales dicen que los espíritus están más activos a las 3 y 33 AM Porque la asocian con la hora de la muerte Desde siempre se ha pensado que a partir de las 12 de la noche los demonios empiezan a estar como más activos Y las brujas empiezan a hacer todo su trabajo de brujería Muchos investigadores paranormales apoyan esto Ya que ellos dicen que no necesariamente tienen que ser las 3 y 33 AM para que los espíritus estén activos Que supuestamente ellos están activos todo el día y que no necesariamente necesitan de una hora para manifestarse Sin embargo, no hay que negar que la mayoría de las actividades paranormales ocurren por la noche E inexplicablemente suceden muchísimas a las 3 de la madrugada Aunque ustedes no lo crean, los sentidos de las personas se intensifican por la noche Y esto hace que sea muchísimo más fácil para los psíquicos captar actividades paranormales Como ustedes saben, la ciencia siempre opina acerca de estos temas Y este, por supuesto, no va a ser la excepción Muchos científicos dicen que esto es debido a alteraciones psicológicas por mucho estrés Provocadas por nosotros mismos por el miedo a la oscuridad La explicación que ellos dan es que por la noche nuestros sentidos se agudizan Y por eso nos sentimos como acechados, como amenazados Supuestamente ellos dicen que todo esto viene desde el principio de los tiempos Ya que hace muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos años nuestra especie era muy vulnerable Por lo tanto, los científicos afirman que esto es un miedo que nosotros traemos encima desde hace muchísimo tiempo Todo esto del tiempo muerto es un fenómeno con gran controversia en el mundo de lo paranormal Ya que realmente existen pocas evidencias en concreto que certifiquen que todo lo que sucede a las 3 y 33 am Es gracias a los espíritus y a los demonios y al tiempo muerto Mientras muchas personas afirman haber tenido experiencias paranormales a las 3 y 33 de la madrugada Existen otras que dicen que no Y que las experiencias paranormales pueden suceder a cualquier hora del día Y con esto que están afirmando, que los espíritus están presentes todo el tiempo Ok, ahora yo les voy a dar mi opinión personal Es bastante lógico y bastante obvio que los espíritus están presentes todo el tiempo Pero también hay que estar conscientes que a las 3 y 33 de la madrugada siempre suceden cosas extrañas Quizás esa barrera que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es mucho más vulnerable en la noche Es algo que a la final no sabemos, pero sí tenemos que estar conscientes que en la noche suceden muchísimas Pero muchísimas más actividades paranormales que en el día Por la noche es que siempre ocurren parálisis del sueño Por la noche siempre es que vemos sombras y cosas extrañas Por la noche es que sentimos presencias raras Y esto creo que es debido a que el portal que divide el mundo de los vivos y de los muertos es más sensible por la noche Y bueno mis amores, espero que les haya gustado este video Déjenme aquí abajito en los comentarios qué piensan y qué opinan ustedes sobre este tema Y también comentenme de qué otro tema quieren que les hable Les mando muchísimos besos entre galácticos y de caramelo Y ya saben que nos vemos en un próximo video Bye Bye